Bueno, nosotros venimos acá a suscitar lo que ha sucedido el día domingo, en el cual no solo somos nosotros, nosotros somos unos voceros, porque en realidad también acá falta el representante de la lista violeta, que también está con nosotros en acuerdo de lo que nos suscitaban los vecinos, que son muchas veces las irregularidades que se pusieron a observar ese día, tanto como nos contratamos en el estatuto donde vinieron a votar gente que no corresponde al barrio, que no reside en el domicilio, en el cual hacemos hincapié a eso, porque en el estatuto establece que sí o sí los vecinos tanto tienen que vivir acá y residir, tienen que tener en el documento, entonces nos estamos haciendo referencia a eso, es uno de los puntos de las irregularidades. En esa mañana, primero que nada, se transcurría una mañana linda, en el cual se veía mucha convocatoria de los vecinos, y a la tarde empezaron a llegar gente que no corresponde al domicilio de acá, del barrio Alto Palpalá, y bueno, empezaron a presentar la molestia a los vecinos de acá, en el cual hubo disturbios en un momento, en el cual hacían colar a la fila, llegaban los autos, bajaban y entraban a votar, entre otras cosas, lo que sucedió, hubo también, no se hizo la junta electoral con previo aviso, en donde conforme al estatuto se establece que tiene que ser con anterioridad. En el curso de la mañana nosotros habíamos llegado a un acuerdo a las 8 y 45, que quedaba establecida una sola mesa, en el cual estaba presidido por una presidente, y por tres fiscales de mesa, lo cual a la mañana, media mañana, ellos deciden, sin consultarnos a los presidentes de las otras listas, armar otra mesa en el cual no tenía presidente de mesa, y había solo una chica de fiscal, en el cual la única fiscal que estaba era justamente la de la Celestia Blanca, entonces eso también estamos reclamando. Bueno, nosotros hicimos el descargo correspondiente, dejamos lo que nosotros tenemos y nos basamos, como les digo, en el estatuto, y bueno, ellos nos darán las respuestas correspondientes. Todo tiene un curso y hay que esperar, y bueno, si ellos dicen que todo está bien, entonces lo tendrán que demostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!